Más Latina 96.5 FM es una empresa 100% veracruzana, con más de cuatro décadas liderando en su zona por su amplio alcance y gran esfuerzo colectivo. Para llegar a este punto, la empresa se ha ido adaptando a momentos cambiantes y ahora también nos estamos transformando en nuestro interior y exterior para estar a la vanguardia. En este cambio, la nueva misión de la empresa es contribuir a que nuestros clientes sean conocidos y reconocidos en el mercado y ayudarles a que sean exitosos a través de la radio. Y esto solo lo podemos lograr trabajando todos juntos, hacia una misma dirección. ¡Enciende la radio! Más Latina 96.5 ¡Enciende la radio!